En el vídeo de hoy vamos a enseñaros a conseguir los nuevos Morphs Y unos de Naruto, así que me hace muchísima ilusión Así, sí, sí, anime forever Pero primero nos vamos a poner por aquí la protección Que ya sabéis que me lo compré para poderos hacer los tutoriales rápido Así que venga, vamos a por el primero Vamos allá chavales, saltamos que no nos maten y tiramos por aquí Llegamos a la parte de las puertas Entramos lo primero en esta izquierda Otra vez izquierda Por aquí por rock, derecha Muy bien, seguimos por aquí Luego es red Y aquí lo tenemos Vamos a por el segundo, tenemos que hacer teleport a level 2 Vale, una vez aquí subimos las escaleras Escaleritas para arriba Pero bueno, no, 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 no Ay, no, no, que no se me bugue Vale, ya está Y una vez pasamos las manos estas Ok, tiramos para aquí Y dice don't jump Pues nosotros saltamos, claro está Claro que sí, pillamos la cinta de vídeo Y la ponemos aquí en la tele Y nos tenemos que esperar Suscribiros y activar la campanita Dejar un buen like Para no perderos los vídeos que hacemos Con las actualizaciones de los Morphs Vale, esperamos que esto está ahí en llamas No saldrá esta imagen Y ahora tenemos que esperar que nos diga que la puerta se ha abierto Una imagen muy bonita Pues sí Vamos a hacer teleport al spawn Y seguimos por este camino Tiramos ahora aquí a la derecha Vale, y vamos en dirección A buscar una de las escotillas Ok, pues vamos para allá Para las escotillas Seguimos por aquí Sobre todo no os perdáis Bueno, que os vais a perder Si os lo conocéis ya de memoria Si ya nos lo conocemos súper bien Entonces le damos por aquí a open Abrimos la puerta Vale, esto está lleno de agua Pero fijaros que aquí hay un agujero Pues nos metemos por él Vale, vamos hasta el fondo Vale, y ahora seguirnos A la derecha Ya estamos cerca Seguimos para la izquierda Muy bien, está cerca, está cerca Y allí lo tenemos Conseguido Y ahora vamos a ponerle voz Porque ya sabéis que en nuestros vídeos Nos gusta poner voces a la gente En general, a los monstruos, a todo Voy a hacer rollo ping Hola, hoy me he levantado con hambre ¿Y tú, Bob Esponjita? Sí, sí que tengo hambre Tengo hambre de ti De mí, eso sí que no Me voy, me voy, me voy Ay, espera, que nos hemos dejado el coche Vamos a ver, ¿cómo sería? Soy rápido, soy veloz Nadie me gana En una carrera Oh, yeah Yo te veo un poco lento, eh Y ahora vamos a por el siguiente Morph El Ciborg Tiramos por aquí Camino que ya nos conocemos muy bien Saltamos Vale Y entonces ahora vamos para la derecha Zona flopa Cuidado, cuidado Tenéis que pillar, sobre todo muy importante Una caja que encontráis justo aquí Vale Ok, tenemos la cajita La cajita, la cajita ¿Dónde va? Y el flopa no me hace nada Porque claro, como tengo aquí el game pass Pues soy estupendo, ¿no? Claro, claro, claro Vale, pues tenemos que ir ahí al fondo del pasillo Y dejar la caja en esta plataforma Vale, la dejamos por aquí Muy bien Espérate, espérate Cuidado, cuidado, cuidado Ah, vale, es por aquí Vale, venimos por aquí Vamos a esta pared de aquí Entramos Y ya está, lo conseguimos ¿Y cómo haría el ciborg? Hola, soy un ciborg que he venido aquí a comerte Ok, pues venga, vamos a por el siguiente Venga, chavales Ahora vamos a por Naruto Así que venga, venga, vamos Pero claro, si es Naruto, digo yo que tendría que correr, ¿no? Eso espero, eso espero, que corra mucho Vale, gracias Lo típico de los brazos hacia atrás Si no, no me será válido Vale, pues veremos, veremos Entramos por la escotilla y tiramos a la izquierda Para entrar en la siguiente escotilla Vale, un momento, un momento Subo, subo, vale Le damos a Open por aquí Oye, estás hecho una proasa, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Entonces Seguimos por esta parte Solo seguir nuestros pasos Y saltamos Ay, ya, ya, ya Espera, espera, espera No, 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 no Lo he pasado mal Ah, Vitraner No te rías de mí, oye Lo he conseguido Vale, saltamos Un momento, concentración Vale, estoy aquí Y ahora en este muro de aquí Tenemos que saltar Y a la vez Pillarlo Así que venga Una Un momento, un momento ¿Qué pasa, qué pasa? Un momento Concentración Me lo tengo que pensar bien Voy allá, ¿eh? ¡Sí! ¡Uh! Tenemos a Naruto Mira, hay que ponérselo Hay que ponérselo Venga, la voz, la voz Hola, soy Naruto ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No sé si me convence esta voz, ¿eh? ¿Prefieres una voz más así? ¿De esta forma? Quizás sí Sea como sea Dejarnos en los comentarios Si os han gustado No solo los mores Sino las voces de hoy Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!